Conocí a una linda joven de ojos grandes y claritos Y desde ese mismo instante late mi corazoncito Cada día quiero mirarla aunque sea por un ratito Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan Llévalo siempre en tu mente muchachita linda y pura Cada vez que yo te veo es más grande tu hermosura Tu sonrisa y tu mirada siempre me quitan el sueño Yo me la voy a robar no importa quien es el dueño Y hasta las doy a comprar o me muero en el empeño Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan Llévalo siempre en tu mente muchachita linda y pura Cada vez que yo te veo es más grande tu hermosura Tu sonrisa y tu mirada siempre me quitan el sueño Yo me la voy a robar no importa quien es el dueño Y hasta las podré a comprar o me muero en el empeño Y hasta las doy a comprar uno Y hasta las doy a comprar una casa